Una comisión del Congreso de Perú desestimó el lunes una denuncia que buscaba destituir del cargo a la vicepresidenta Dina Boluarte. La subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso aprobó con 13 votos a favor y 8 en contra archivar la denuncia por falta de evidencias. Había sido acusada de ejercer un cargo en una entidad privada, al mismo tiempo que es funcionaria, algo que la ley peruana prohíbe, y la subcomisión buscaba inhabilitarla por 10 años para ejercer puestos públicos. Dicha sanción iba a colocar al jefe del Congreso, José Williams, en la línea inmediata de su sesión presidencial, en momentos que el mandatario Pedro Castillo debe afrontar este miércoles su nuevo pedido de destitución en el Parlamento. Williams es un general retirado del ejército, del conservador partido Avanza País. El Congreso de Perú es dominado por la derecha y está enfrentado a Castillo desde que inició sus funciones en julio de 2021.